¿Qué es el concepto de los cimientos emocionales? Es decir, y quiero ver si las personas que me siguen lo entienden. Nosotros cuando nos nacemos, lo que vivimos en casa, nuestro cerebro lo ve como normal, es lo conocido. Si en tu casa nadie se dice te quiero, tú naces creyendo que la gente no se dice te quiero en su casa. Si en tu casa tus padres se gritan, tú naces creyendo que el grito es un componente habitual de las relaciones humanas. Si en tu casa no se come carne, tú naces creyendo que la carne es para lujo. Es decir, lo visto en casa se acepta como normal y como conocido. A medida que te vas haciendo mayor, hay veces que detectas, porque conoces otras familias, porque vas a casa de otros amigos, porque lo que ves en casa te hace sufrir, que existe otro campo. Si tú llegas a tu casa y nadie te pregunta nunca cómo estás, pues a ti te parece que lo normal es que a nadie le importe tu vida y tus historias del colegio. Entonces, lo conocido en casa se ve como normal. Esos son los cimientos emocionales. A medida que van pasando los años, pueden pasar tres cosas. La primera es que tú repliques inconscientemente lo vivido en casa. Es decir, si tú has vivido relaciones de gritos, que tú de repente entres en relaciones tormentosas, donde hay siempre gritos, conflictos. Si tú de repente viviste lo de los gritos y lo consideraste algo que te hizo sufrir enormemente, que te vayas al extremo contrario. Pero el extremo contrario es que incluso una relación de dependencia, de hipersensibilidad, donde todo es un motivo de muchísimo dolor, donde que la persona de enfrente te mira un momento en un momento, te ponga una mala cara, ya es un conflicto. O que hagas un examen de tu vida, que digas, oye, vamos a ver, esto es bueno, esto es malo, esto fue así y por eso he nacido de esta manera, sano estas heridas, canalizo lo que me sucede y tomo una decisión adecuada sobre mi vida. O sea, ¿cuánta gente, seguro que alguno que me está escuchando, de repente tuvo un padre alcohólico y de repente te sorprende que has acabado con una persona que tiene problemas con el alcohol? Pero ¿cómo he repetido el mismo patrón? ¿Será mala suerte? Lo que pasa es que cuando tú viste el alcohol en esa persona, tu cerebro no lo detectó como amenaza. Hay un caso que cuento en el libro, muy sencillo de entender, pero que me pasó un día en consulta y dije, esto me va a ayudar a explicarlo. Yo tengo una chica joven de 23 años que viene a mi consulta porque somatiza, porque tiene ataques de pánico, está muy nerviosa y me cuenta que está de becaria en una empresa, pagan 200 euros al mes, trabaja de 8 de la mañana a 8 de la tarde para una jefa que le tiene absorbido el tiempo, le llama los fines de semana, le hace responsable de temas familiares, que vaya a recoger cosas de los niños, es decir, un trabajo excesivo para una becaria y le pega gritos constantemente y la denigra, le trata mal. Y entonces le digo, ¿pero por qué lo aguantas? Yo vivo en casa de sus padres, tampoco tiene grandes problemas económicos. No sé, supongo que es lo normal. Digo, ¿cómo es tu madre? Y mi madre es ordeno y mando. Mi madre te levanta a las 7 de la mañana, te hace poner lavavajillas, te pone a planchar. Es decir, como ella lleva toda la vida acostumbrada a una mujer muy demandante, muy dominante, cuando se ha topado con una jefa así que la está enfermando, ella no lo detecta conscientemente como algo amenazante, porque repite el patrón. Entonces muchas veces, y esto en las relaciones afectivas, en las relaciones de pareja, cuando uno analiza, esto yo lo he investigado mucho porque cuando viene una persona a consulta le digo, a ver, ¿qué parejas has tenido en la vida? Desde los 15 años, novietes, novios, marido, etc. Y de repente vas viendo el patrón, vas viendo el patrón. Entonces, a veces es, me fui al extremo contrario. Repetí el patrón que tenía en casa. Y cuando uno entiende esos cimientos emocionales, es mucho más fácil que tome decisiones adecuadas. Mucha gente me pregunta, ¿entonces estamos determinados? No, determinados por muy pocas cosas en esta vida, pero estamos profundamente influidos. Y por eso para mí es tan importante la conciencia de uno mismo, la conciencia de mi infancia, la conciencia de cómo me quisieron. Yo a la gente le pregunto en consulta, ¿te quisieron? ¿Te sentías querido por tus padres, por tus profesores, por tus amigos? ¿Te sentías parte de un grupo? ¿O te sentías siempre como ciertamente aislado? Y esto, esta respuesta, va a influir enormemente en cómo sean tus relaciones humanas cuando te haces mayor. Fíjate qué pregunta, ¿eh? ¿Te quisieron? Tú vas ahí... Increíble todo lo que estás diciendo. Yo en mi pareja soy siempre como un poco la que lleva el timón porque he aprendido eso y siento que, por ejemplo, porque mi madre o mi padre era así y yo copio ese patrón, pero quizás si sigo con ese rol no le voy a dejar a mi pareja también participar en la toma de decisiones familiar. Y eso va a hacer que se sienta nada, por tanto, bueno, en el momento que yo... No es ni bueno ni malo, pero darte cuenta de que al final esas cosas tampoco son tuyas del todo, sino que son heredadas y decidir qué quieres hacer a partir de ahora requiere, efectivamente, un autoconocimiento, una toma de decisiones y luego me imagino que un acompañamiento de profesionales que estáis ahí también para decir, vale, ¿cuál es el siguiente paso que vas a hacer para acercarte al tipo de persona que tú quieres ser con respecto a esta relación? Y eso no se hace de la noche a la mañana, me imagino que se lleva pues una... Un trabajo y también la capacidad de perdonar, es decir, un corazón resentido nunca es feliz. Y yo siempre digo una frase que es perdonar, es ir al pasado y volverse a no y salvo. Es mirar hacia atrás y decir, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi hermano mayor, mi profesor, esta compañera de clase y de repente decir, bueno, pero ya está. Cuando uno mira hacia atrás y escuece, si escueces, porque se llega haciendo daño a día de hoy. Si yo tenía una madre que no notaba que me quería, un padre que estaba siempre fuera... Porque uno puede tener padres ausentes, pero sentirte querido. Es decir, un padre que trabaja fuera, pero te sientes querido. Pero es que no sentirte querido en la infancia. Y en el libro trata un tema fundamental, que es cómo me tocaron en mi infancia. Para mí esto es uno de los temas probablemente que más me... Que ahora mismo, encima, escribí un libro sobre los abrazos en plena pandemia. O sea, que también llamé a mi editora y le dije, oye, es que estoy escribiendo un libro sobre por qué hay que abrazarse. Y estábamos en no te toques, ¿no? Pero esto sí que me encantaría que los que nos están escuchando lo entendieran. A mí me ha parecido fundamental a lo largo de mi vida... Yo soy una gran observadora. Entonces, observo lo que voy estudiando, lo que voy viendo en consulta y lo estudio. E investigo qué hay detrás. Y busco la base física, psicológica, fisiológica, humanista, espiritual. Y busco aunarla todo y encontrar una respuesta a las grandes preguntas. Hay veces que no la encuentro y entonces sigo buscando. Y no hablo de ello hasta que yo tenga la respuesta, entre comillas, la respuesta. Porque hay muchísimas cosas que no tienen respuesta. Pero una de ellas era... Y esto me pasó mucho en Camboya. ¿Cómo me tocaron en la infancia? ¿Qué significa? Me pegaban, no me tocaba a nadie. O sea, todos nosotros si miramos hacia atrás y dices, en mi casa nadie se tocaba. Hay gente que... En mi casa, por ejemplo, Casas Rojas, nos tocamos mucho. Somos todos muy achuchones. O sea, todos en mi casa nos abrazamos, nos celebramos, nos damos besos. Pero yo he visto gente que tú de repente le vas a dar un abrazo y no sabe recibir el abrazo. Se queda quieto. Y entonces yo le digo, oye, déjate abrazar. Que en mi casa no se abraza. Yo te confieso, aquí te confieso, Mariana, que yo he sido poco tocona. Y bueno, hemos sido de abrazar, pero así que tocar. Y esto lo he aprendido. Es más, ahora necesito abrazar y tocar. Pero no estaba acostumbrada yo a ahí. Pero no era tan costumbre. Sí que había besos y abrazos en casa, los abuelos, todo. Pero igual menos que cuando he venido a Madrid a vivir y noto que hay más tocar, más rozar, más acalimentar. Bueno, es que cuanto más al sur, más tocamos. Desde Atalucía, mi padre, Atalucía, ahí te estás como en los latinos, ¿no? A los latinos, los españoles, les parecemos gente muy fría. Yo me acuerdo de una de las primeras veces que aterricé en México, que di más abrazos en una hora, que la gente... O sea, pero una cosa de un abrazo. Me acuerdo, en cambio, cuando fui a trabajar a Estados Unidos, que la gente te saludaba con la mano, te daba la mano. Y claro, es ese punto que las diferentes culturas, ¿no? No dan besos. Las amigas, los amigos, se abrazan mucho. Se abrazan. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a ver que podían pasar varias cosas. Desde las cosas graves, es decir, que te hubieran pegado, que te hubieran violado, que hubieran abuso de ti. En la violación, como soy una gran... No diría experta, porque experta no soy en nada, pero llevo muchos años dedicada al tema del abuso sexual. Entonces, todo el tema del tacto lo empecé por el abuso sexual. Es decir, si me han tocado feo, ¿cómo eso me influye a la hora de recibir que me toquen? Entonces, lo he ido observando y analizando. Y de ahí a que no me toquen, que no me abracen, que no me den jamás un beso, a que me abrazan, me tocan, me juegan conmigo. Hay un juego en el suelo del padre con el hijo que le toca. Y cómo eso influía. Entonces, a todos mis pacientes durante ocho años les he preguntado cómo te trataban, cómo te tocaban, quién te tocó bien, quién te tocó mal. ¿Alguna vez te han tocado haciéndote daño? Y entonces, fui viendo la evolución y vi que había un patrón común. Es decir, y entonces aquí lo voy a explicar. Aquí entra la oxitocina. Para los que alguno no sabe, porque ahora estoy en modo, oxitocina tope. Y la he contado en algún podcast y la he contado en alguna charla, alguna entrevista, pero me parece importante que esa oxitocina es la hormona del parto y de la lactancia. Otro día di una conferencia a 500 directivos, 90% hombres en trajetaos, y yo hablándoles de la oxitocina a todos los hombres. Y yo digo, es que tenéis que saberlo, y que otros me miraban atónitos, porque la oxitocina es la hormona del parto y de la lactancia. Y hasta ahí eran mis conocimientos. Hasta que un día, resumido, sufro un atraco. Yo estaba en plena lactancia y mi tercer hijo sufro un atraco, me da un ataque de ansiedad, voy corriendo, me vuelvo corriendo para casa, y al pequeñín le tocaba comer, entonces me lo puse al pecho y estaba súper angustiada, y a los dos minutos me relajé. Y entonces yo dije, este pico de cortisol no debería haber bajado tan rápido. El pico de cortisol del atraco tiene que estar en sangre unas seis horas. Y entonces dije, no he hecho ninguna técnica de respiración, no me he tomado ni una tila, no me he tomado medicación, por supuesto. Y entonces dije, lo único que he hecho es darle el pecho a mi hijo. Y entonces me metí en internet y busqué, empecé a investigar, dije la oxitocina, la prolactina, y de repente descubrí, descubrí que yo no lo descubrí, lo leí, pero me di cuenta, como tantas cosas, que cuando tú eras capaz de estimular la oxitocina, bajabas el cortisol. Y entonces yo dije, tengo que investigar todas las maneras que existen hoy en día para bajar el cortisol y estimular la oxitocina. ¿Y qué pasa? Que la oxitocina es la hormona de los abrazos, es la hormona de las caricias, es la hormona de cuando te tocan y te quieren bien. Bien, entonces, ¿qué me di cuenta? Que a mucha gente que durante su infancia no la han querido, no la han abrazado, la han pegado, han abusado de ella, física o sexualmente, esa persona, como todos nosotros necesitamos oxitocina en nuestra vida, tú cuando te vas haciendo mayor buscas la oxitocina de otras maneras. Por ejemplo, con las mascotas, esa necesidad de mascotas. Estamos en un momento donde hay, el otro día leí un titular, que hay más perros en España que niños menores de 15 años. Es una cifra como así, ¿eh? Creo que estoy casi segura de que es la que os estoy diciendo. Por otro lado, ¿cuánta gente a través del sexo lo que busca en ese momento es un abrazo? Es de alguien que te haga mucho caso físicamente en un momento dado. Es decir, yo que me dedico a preguntarle a la gente, que te dice, me descargué Tinder, me busqué tal, quedé con una persona, y yo, ¿qué buscaba? Dice, no sé, sentía solo, necesitaba, y le digo, tocar, que alguien te tocara. Entonces, esa oxitocina que buscamos, que aparece en las relaciones sexuales, pero aparece en el abrazo, aparece cuando estás con esa persona que llevas mucho tiempo sin ver, que te escucha atentamente, te mira a los ojos, no hay móviles, no hay pantalla, y toda tu atención puesta en ti y dices, qué gusto, ¿no? O sea, ahí hay oxitocina. ¿Qué pasa? Que durante la pandemia nos intoxicamos de cortisol y nuestra oxitocina nos la eliminaron. No abrazos, no sonrisas, no empatía, no te acerques, no te toques, no salgas, no te ilusiones, no hagas planes. Y entonces la oxitocina, que es la hormona que nos sana, potencia el sistema inmune, nos la eliminaron de la ecuación. Entonces, hay que volver a la oxitocina, ¿no? Es decir, hay que volver a... Y muchas personas que están solas, pues sus mascotas, cuántas personas de repente dicen, yo estoy sola, pero de repente mi perro, mi gato, los caballos, por ejemplo, en temas de autismo, que las personas con autismo tienen un problema con la oxitocina, ayudan tantísimo. Ese tacto, ese coger a alguien de la mano, alguna vez me ha pasado, y lo cuento en mi libro, que a poco después de que nos desconfinaran, un día un paciente se me echó a llorar, y me acerqué a él, y le cogí de las manos, y me quedé mirándolo a los ojos, y le dije, te vas a poner bien, y me dijo, en los últimos seis meses, es la mayor muestra de afecto físico que he recibido. Claro, se te rompe el corazón, porque el ser humano necesita eso. El ser humano necesita que nos queramos, que nos abracemos, que nos juntemos. Es cierto que la pandemia no nos lo ha permitido, pero ahora mismo que las cosas empiezan a estar relajadas, cuidado con aislarnos, cuidado con no permitir, porque entonces nos intoxicamos de cortisol, nos inflamamos, nos enfermamos, las articulaciones, todo, y no tenemos las vías de escape sanas que nos gustan. Es decir, y por eso yo ahora estoy en modo oxitocinatoque, hay que generar oxitocinatoque. El otro día los directivos de estos hombres empresarios se entraje, y le dije, todo es a por la oxitocina, claro, todos son ojipláticos, pero la oxitocina para hombres. Nos habrá quedado seguro, la oxitocina es una de tus grandes protagonistas en este libro, que está más relacionado con el estrés. Me gusta mucho recordar a las personas la relación que hay entre mente y cuerpo, y cómo afecta muchísimo en nuestra salud la gestión de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Pero si viene de la boca o del mensaje de una profesora, parece que todos nos lo querríamos mejor. Cuéntanos hasta qué punto es importante regular nuestro estrés, cómo podemos identificar picos fuertes en nuestro cuerpo, cómo podemos detectar esa luz roja que dice, cuida, cuida que te viene algo fuerte, porque a veces aguantamos, 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 y cuando nos relajamos es cuando nos da el golpe a nivel físico o emocional. Cuéntanos un poco. Bueno, yo me encantaría que esto se estudiara en los colegios, o sea, se dijeran las noticias, se transmitieran a las universidades, porque mi sensación es que cuando uno se conoce y conoce cómo funcionan, ahora tenemos nociones básicas del organismo y cada vez avanzamos más. Yo estudié medicina hace unos años, ya cada vez sabemos más y más, y tampoco hace falta ser un gran experto en todo, sino dos, tres nociones. Entonces, nuestro organismo está en tranquilidad, va a trabajar, vuelve a trabajar, está en casa, organiza a los niños y de repente recibe una amenaza. Es decir, pues te llaman del colegio de tus hijos y te dicen, se ha caído tu hijo y tiene una brecha y se está desangrando. Vente corriendo y te hay que llevarle al hospital. Un gran susto, pico de cortisol, estado de amenaza para mi organismo. Es decir, en ese momento todo se altera y cuando me altero, en mi estado de alerta, piensa en la lucha o en la huida. Y entonces empiezo con taquicardias, taquicnea, meto oxígeno, ¿por qué? Para que haya oxígeno en la sangre y para que mi musculatura se pueda poner en marcha y poder correr, huir, lo que haga falta. Y en esos momentos la sangre y mi organismo deja de funcionar las zonas que no necesito. Por ejemplo, el pelo. No es el momento de tener el pelo limpísimo. Entonces, en ese momento, o la piel, de repente, hay órganos de mi cuerpo que dicen, mira, en un momento de batalla tú no necesitas esto. Si tú estás en las trincheras en plena guerra y están los misiles, el pelo da igual y te quedas calvo, se te cae el pelo. En un momento de estrés se te cae el pelo. Entonces, todo tu organismo se pone en marcha para poder luchar. Y eso es gracias al cortisol. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es bajita, a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto y luego vuelve a bajar. Pero, cuando yo vivo intoxicado de cortisol, por algo que me preocupa, y si me contagio el coronavirus, y si mis padres tienen cáncer, y si mi hijo está en las drogas, y si me quedo sin trabajo, y si no llego a fin de mes, y si me enfermo, y si me pasa esto, y si... Bueno, pues lo que todos sabemos, y esto es el gran cuid de la vida, es que nuestro organismo activa el modo alerta por algo real o por algo imaginario. Y para mí esto, o sea, este mensaje, tendríamos que saberlo todo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero nuestro cuerpo lo vive como si fuera real. Entonces, y si mi hijo tal, y si mi hija, y si mi padre, y si mi hermano, y si mi negocio, y si esto me sucede, y si me enfermo, y si me da positivo la PCR y todo no puedo viajar, y si... Entonces, en ese 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden, hay un sinfín de preocupaciones que me van a intoxicar de cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a varios niveles. A nivel físico, se me cae el pelo, me tiembla el párpado, me cambia la piel. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la regeneración celular. Como tú estás en guerra, lo último que le importa a tu cuerpo es que tengas una cara radiante y cero arrugas y una piel luminosa. Eso le da igual. Te apagas, te salen manchas, te salen arrugas. No regeneras celularmente. Sensación de opresión en el pecho. No respiro bien. Uno se encuentra angustiado. Y luego, a nivel digestivo, hay todo un cambio. Se altera la microbiota y se altera la permeabilidad intestinal. Si esto es la pared del intestino, yo lo que como aquí se va degradando y lo bueno se va a la sangre y lo malo se va a las heces. Pero como se altera todo ese proceso, la pared del tubo se empieza a destruir y empiezan a entrar cosas por la sangre que no deberían entrar, que están en la base hoy en día de muchas enfermedades neurodegenerativas. Es decir, es clave entender que si yo estoy en fase de intoxicación de cortisol, puedo estar en fase de estreñimiento, puedo tener un colon irritable, puedo llegar a tener una colitis ulcerosa, puedo tener problemas de hinchazón abdominal, angustia. Es decir, todo mi aparato intestinal. Y me inflamo, que aquí es el cuide la cuestión. La intoxicación de cortisol me inflama. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, dermatitis. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune y todo mi cuerpo hay como una desactivación y en eso, en todo lo que me empieza a suceder, es como que se ha agotado mi sistema inmune. Entonces, ya no funciona igual de bien. Por lo tanto, si tú en ese momento tienes un virus por la zona, sea coronavirus o el que sea, de repente te enfermas. ¿A quién no le ha sucedido? Está en fase de estrés, de muchísimo trabajo en su oficina y de repente llegan las vacaciones. Ha estado a tope, preocupaciones, hay que llegar, tal. Y al tercer día te pones enfermo. Una gastroenteritis, una infección de orina, un catarro. Bueno, se da mala suerte. Por unos días de vacaciones que me tomo al año, me enfermo. Todo tu sistema inmune. A nivel psicológico, lo que me sucede es que no duermo bien. Me despierto por las mañanas y tengo una sensación de agotamiento. No llego a la fase profunda del sueño. Estoy todo el día dándole vueltas. Y como a las 3 de la mañana, me despierto sobresaltado. Con algo que me preocupa. ¿Por qué? Porque pasas de un sueño a otro y de repente ¡pum! Y eso es súper angustioso. Y si no duermo bien, voy a estar peor. Lo siguiente que sucede es que estoy irritable. Esa persona que me caía bien, ahora no la soporto. El tic de mi marido lo veo a las 24 horas del día. Este hijo mío desordenado, lo estoy viendo sobredesordenado. Todo me afecta mucho más. Eso puede llevar a ataques de ansiedad. Y una cosa súper importante es que me puede llevar a la tristeza. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchos cuadros depresivos provienen de vivir en estado de alerta meses y meses y meses. Y de repente me pongo triste. Y entonces caigo en ese estado de depresión. Y luego, finalmente, a nivel de conducta, tiendo al aislamiento. ¿A quién no le pasó que después de la pandemia, o conocéis seguro a alguien, después de esa intoxicación masiva de cortisol, de repente nos dejaron salir a la calle y hubo gente que no quiso salir. También intoxicada de cortisol. Tenía miedo. No querían salir a la calle. Por lo tanto, es súper importante entender que cuando yo vivo fases de estrés mantenido, por algo real o imaginario, lo primero es que tengo que ser consciente de ello. Porque mi organismo me va a ir mandando señales. Ataques de migraña, que mi cuerpo no me responde, contracturas musculares, que de repente noto que no paro de enfermarme, todo tipo de bichos, los cojo todos y estoy, o sensación de, de repente, empiezo a perder pelo, se me caen mechones de pelo y se salopecia, se salreatas. Mi cuerpo es el depositario de mi verdad y me va mandando señales. Y lo que aquí mi cuerpo me dice es, ojo, Marían, cuidado, que esto no va bien. Por ejemplo, un tema súper importante, los problemas de fertilidad y de sexualidad y de qué está habiendo ahora mismo. El cortisol inhibe todo el tema de los estrógenos y la progesterona. Por lo tanto, el ciclo menstrual se modifica. Hay muchísimos problemas de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. En la líbido, por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi oficina y de repente hay una señal de alarma y salgo corriendo, dice Brad Pitt, Brad Pitt no me interesa, ni me atrae, porque mi cerebro no le interesa en ese momento a Brad Pitt. Por lo tanto, en fases de estrés no hay líbido y hay un cambio enorme, esto es muy importante, y es una frase que he repetido siempre que he podido, que muchas crisis de pareja son cuadros de intoxicación de uno de los dos que genera una crisis de pareja. Uno de los dos está intoxicado de cortisol y entonces el otro se encuentra con alguien en estado de alerta y ya no hay conexión. Entonces hay una crisis, pero no porque sea una crisis de pareja, sino porque uno de los dos está atravesando una fase muy dura y entonces hay una desconexión de la pareja. De hecho, hablas también en el libro de la sexualidad, de la pornografía, en las chicas más jóvenes. Yo sé que es un tema que a ti te interesa mucho y me parece que estamos en un momento de cambio de paradigma en cuanto a la sociedad con respecto a la mujer y desde la mujer que nací a la sociedad. Interesantísimo. Muy curioso, me gusta mucho hablar de este tema. Y explicas ahí que hay mujeres, chavalas jóvenes que confiesan consumir pornografía. Hay que poner mucha atención en cuál es el trato de la pornografía con hacia la mujer y en cómo se convierte en referentes para los chavales y chavalas más jóvenes que empiezan a tener relaciones y a relacionarse entre ellos en modo sexual. Bueno, es que yo, has sacado tres o cuatro temas que me parecen fundamentales. El primero de todos es que por un lado estamos apoyando más que nunca a la mujer con todo el tema de la mujer en su lugar, que tenga unas buenas condiciones laborales, que es la conciliación personal y familiar y profesional. La mujer, pues bueno, en muchos países todavía sigue, no hablo ya de Afganistán que es un drama, pero que todavía a veces está relegado en segundo plano, etcétera, aunque yo considero que en países como en España hemos avanzado muchísimo. Porque estamos viviendo que la mujer, que se la valore profesionalmente, intelectualmente, etcétera. Pero por otro lado te encuentras con el mundo de la pornografía, donde es un tema de sexo, de usar y tirar. Yo quizá, a mí me... Porque yo en consulta tengo desde el adicto a la pornografía hasta la actriz porno. Entonces, conozco muy bien el perfil. De hecho, lo cuento en el libro. Hay una anécdota de un paciente que tengo, un tío estupendo, vivía con su pareja, todo funcionaba bien, su trabajo, y de repente se engancha la pornografía. Se engancha, se engancha, se engancha, hasta que en la oficina se dan cuenta que tiene, que dedica varias horas a saber pornografía y le dan un toque de atención y es incapaz de dejarlo, sigue con ello y entonces, en un momento dado, son horas que no trabaja, está todo el día enganchado y entonces él deja el trabajo. Entonces, empieza a deteriorarse la relación con su pareja con la que vive, una dilación súper complicada. Él empezaba a tener problemas de disfunciones sexuales porque está demostrado que cuando uno ve pornografía durante mucho tiempo, pues eso tiene consecuencias a nivel sexual y entonces, su novia en ese momento lo traía a consulta y dice, mira, yo le voy a dejar porque yo esto ya no lo soporto, para mí es como una especie de infidelidad, sufro muchísimo y entonces yo le empiezo a ver y entonces él, tenemos debates sobre por qué la pornografía es buena, que me lo dice a mí, que he estado sacando niñas de la prostitución, que saca niñas de la, bueno, que es un tema que a mí me toca la fibra sensible, para qué nos vamos a engañar y entonces, que no es un tema cualquiera y entonces uno de los días acababa yo de ver a una actriz que tengo, que es una actriz que ha trabajado en la pornografía de muchísimos años, que vino a mi consulta por otro tema, vino por qué, por la somatización, porque tenía un tema de inflamación de las articulaciones de vez en cuando y tal y pensó que estaba somatizando y bueno, es una actriz del mundo de la pornografía desde hace muchos años, es extranjera y la tenía en el despacho de al lado que me estaba terminando de hacer unos test y entonces hablé con ella, salí un momento del despacho y le conté y le dije, mira, yo tengo aquí un chico que está empeñado en el mundo de la pornografía y está enganchadísimo y estamos ahí hablando y tal y me dijo ella, déjame hablar con él, te estoy hablando de una señora, bueno señora, ahora ya lo ha dejado, dábamos cuenta, ella quiere tener una familia, pues es imposible y entonces, y tuvimos una conversación de una hora, el paciente, los dos pacientes, pero ella y él y yo sobre la sexualidad, el amor, cómo te quieren, cómo quieres que buscas, la gratificación instantánea, ese chispazo de dopamina, ¿qué pasa? que la pornografía es una invasión masiva en el cerebro de dopamina, entonces el cerebro, cuando tú le metes mucha dopamina, es muchísimo placer, pero luego ya no sabe regularte, es como la cocaína, es que al final son cosas que tienen sus consecuencias y por otro lado, estamos intentando que las niñas aprendan a cuidarse, que la respeten, que es que a mí me da mucha rabia que por un lado estamos trabajando para que la mujer sea cada vez una mujer más íntegra, completa, etcétera, y por otro lado, tienes aplicaciones como Tinder donde te eligen por el físico, entonces, vamos a ver, capitulillo interesante, como miramos la foto y si no, no, y si no nos gusta, entonces, como lo estamos diciéndole a las mujeres, no os preocupéis, el físico no importa, lo importante es lo que hay en el interior, vuestra capacidad y tal, y por otro lado, tenemos una aplicación que te eligen por tu físico, pero es que la mayoría no pasamos la criba, entonces yo digo que como yo tenga que subir, claro, así está todo el mundo maqueando sus fotos, otro día me decía un chico que tengo en consulta que las personas son divertidos, simpáticos, tienen un trabajo bueno y tal, pero es normal físicamente, es un tío normalillo, y entonces me decía Marían, es que yo no paso la criba física, pero que luego soy un encanto, entonces en Tinder nadie me elige, pero tú lo sabes que yo valgo muchísimo y la verdad es que el tío, es un tío genial, pero la verdad que físicamente pues es normal, pues quizás no te paras por la calle para verlo, entonces me dice yo necesito una aplicación que te elija por simpatía, porque eres trabajador, porque eres un tío con gracia, dice pero a mí por el físico no me elige nadie, entonces claro, que te elijan por la imagen es muy duro, yo siempre he dicho una frase y es que Tinder, uno, has metido el ghosting, que es la cobardía, le va a dar la nésima potencia, que es desaparezco, entonces esto hace mucho daño, te desaparece, entonces esto te duele, o sea, te duele, por otro lado, te elijan por el físico, entonces tienes que maquear tus fotos, muchas veces, yo tengo muchos pacientes que tienen varias identidades con diferentes fotos para ir eligiendo y luego, si tú vas al supermercado a hacer la compra y dices voy a comprarme unas galletas, unas galletas para tener en casa y de repente hay todo un pasillo de galletas, no sabes cuál llevarte, o te llevas las de tu infancia, te cogen las que te gustan, las que tienen mejor pinta, las que están en promoción y vas por el pasillo, coges unas, quitas otras, pues tú imagínate si tú lo que quieres es pareja o encontrar a alguien y tienes 134 conversaciones abiertas es que yo siempre digo que si voy a hablar con el CEO de Tinder le diría tres conversaciones a la vez, que al menos te intereses por tres personas, todo el mundo tiene algo bonito que ofrecer, pero para eso necesitas tiempo, necesitas que te escuchen, que te hagan caso, que hables y si no funciona, oye, pues encantado de verte conocido, cierro tu conversación y abro una nueva, pero si tú tienes, es que otro día una chica en consulta me decía María es que ya no sé con quién he hablado y le digo, pero a ver, me estaba contando uno con el que había quedado, otro con el que se escribía, iba bajando y digo, pero ¿con cuánta gente te estás hablando a la vez? decía, no sé, contamos 120 personas, digo, pero ¿cómo vas a elegir a alguien entre 120? Si no te da tiempo de profundizar, estamos en un mundo de gratificación instantánea, quiero esto y lo quiero ya, quiero chino y lo pido por Globo, quiero no sé qué por Amazon, quiero el get Tinder, quiero sexo y tal, quiero el get tal, pero lo que nos hace felices son cosas que no son de gratificación instantánea, el amor es tiempo, yo veo toda la suerte de estar casada con un gran hombre, con la lotería, porque yo digo, bueno, con lo que está pasando, pero son ocho años de matrimonio en el que lo trabajas cada día, o sea, no es, ahí le das al botón cada día al comprar ya y todo funciona, es el detalle, constancia, un día pides perdón, un día sonríes cuando no te apetece, pero todo menos ghosting, tú imagínate el ghosting si a veces aparezco de casa porque me he enfadado, entonces, para mí es súper importante que las nuevas generaciones que tú me preguntabas, les enseñemos, les estamos enseñando que lo tienes todo a golpe de clic y eso genera una tolerancia a la frustración, cero, es decir, llego a mi trabajo y si mi jefe no me trata como yo quiero que me trate, adiós, me marcho, me marcho del trabajo, el otro día me decía un paciente, me dijo, un chico de 22 años, dejo el trabajo porque mi jefe no me valora, lo que hacía tu jefe, dice 60, yo, ¿cuántos trabajáis en el departamento? 25, ¿cuánto llevas trabajando? Un mes, escúchame una cosa, que hay que currar mucho para que te valoren, no, no, es que no me ha hecho ni caso, es que no me dedica tiempo, es que fui otro día a su despacho y estaba hablando con otro, entonces, claro, si tú te has acostumbrado a lo que quiero, lo consigo ya, cuando las cosas no salen como quieras, tiras la toalla. En el tema del amor tenemos que enseñar a querer con constancia, con a veces funciona, a veces no funciona y posponer la recompensa. me apetece pedir sushi, hoy no lo pido, hoy me hago yo una tortilla en casa y no pido sushi, me apetece comprarme esto, me apetece ver esta serie y termino el capítulo y quiero ver el siguiente, espero mañana. Eso fortalece mi corteza prefrontal, que eso lo explico en el libro, que es la zona de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, la zona que nos hace seres superiores, la que nos ayuda a decidir, a profundizar, a pensar, a discernir y necesitamos una sociedad, unos jóvenes, unos mayores, que sepan encontrar la verdad, pero claro, si yo digo gratificación instantánea, gratificación instantánea, la corteza prefrontal se va haciendo cada vez más fina y se debilita, entonces ya no leo un artículo entero, ya no me leo una novela, me pierdo en las conversaciones, te he mezclado de todo, pero me he venido arriba. Es una gozada escucharte porque cuando te voy a preguntar una cosa, pum, me la hilas, como por ejemplo de entrenar precisamente la paciencia, lo que les digo yo a los niños, la paciencia es esperar contento, hacer un puzzle porque eso lleva un tiempo, porque lleva a buscar la pieza, porque lleva a la satisfacción de montarlo, todo se entrena desde muy pequeños y aunque seamos adultos, nuestra mente es un músculo que es totalmente plástico, es decir, que podemos entrenar nuestro cerebro a acostumbrarse a nuevos hábitos, pero hay que hacerlo. Totalmente. Y lo de, o sea, mi padre tiene una frase que dice, la lectura es al cerebro lo que el ejercicio físico es al cuerpo. O sea, mira, hoy hablaba con un paciente que tiene Alzheimer y ya no reconoce a nadie y ha sido un empresario y le iba todo fenomenal y tenía, pero es una persona que atiene al Zay. Y claro, nosotros hoy en día sabemos que cuanto más potenciamos el ejercicio físico, ser capaces de hacer meditación, cada uno la que haga, su mindfulness o la gente que es creyente, su oración, todas me valen, pero ese desconectar para conectar con lo importante, la esencia, la trascendencia. Por otro lado, el cuidar mi cerebro, o sea, el famoso sudoku, el decir, si no me acuerdo de esta palabra, no paro hasta que me acuerde. Esta mañana estaba con el nombre de una cosa que digo, no la voy a buscar, voy a potenciar mi hipocampo, el hipocampo es el que empieza a debilitarse con el Alzheimer, digo, voy a buscar la palabra y yo he intentado asociar ideas tal y tardado, bueno, o sea, luego la he desconectado porque me estaba agobiando y luego ya he caído en la frase, cuando tantas veces nos pasa, pero si yo no me acuerdo de algo, no quiero ir a este restaurante, no me acuerdo cómo se llama, voy a buscarlo en internet, mal, entonces tenemos que potenciar nuestro cerebro porque si vivimos 80 años, uno de los grandes dramas que hoy en día está hablando la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Americana de Psiquiatría y Neurología y es que vamos a tener una población con muchísimos problemas neurológicos, es decir, por los hábitos de vida que llevamos, por la alimentación que tenemos, por muchos factores, está habiendo un boom de enfermedades neurodegenerativas, demencias y entonces, a día de hoy, cuando te lo diagnostican, frenarlo y que desaparezca es muy complicado y el tema es posponer al máximo ese declive y para eso, yo tengo que a día de hoy cuidar mi cerebro, ¿qué le estoy enseñando a mi cerebro todo el día? gratificaciones instantáneas, que mi cerebro no se deja llevar, le da alón, es cómodo, no piensa, o paro y leo. El otro día, el sábado, mis niños son muy pequeños pero los senté y son chicos, los senté a los tres mayores, tres mayores, estamos hablando de un niño de seis, uno de cuatro y uno de tres, pues son diminutos, en un sofá y les dije durante media hora vais a leer, cada uno, les puse un pilón de libros, hay uno que sabe leer y los otros dos no tienen idea, pero el hecho de estar quietos y mirar las imágenes porque si no, la hiperestimulación constante eso que nos llega tan frecuentemente nos impide luego desconectar. Hay una frase que yo quiero recalcar y es que es mucho más fácil que hay alguien desde fuera o un instrumento como la pantalla domine nuestros impulsos que nosotros mismos, es decir, la pantalla nos tiene secuestrados nuestros impulsos, lo que nos apetece nos lo da y yo a veces digo lo consigo yo por mis cuentas, no tengo la pantalla delante y a veces pues bueno, esto está diseñado para ser así, es la economía de la atención, conseguir que todo el mundo esté enganchado a la pantalla, pero yo lo que recomiendo es decir, vale, yo sé lo que la pantalla me da, pero también soy capaz de quitarmelo y decir, soy capaz de conectar contigo sin tener el móvil al lado y al principio cuesta, pero luego tengo una sensación de dominio sobre ti mismo y de sensación de yo gestiono mi vida que es súper satisfactoria. Qué bueno. Hay una parte aquí que hablas de tu terapia vitamina que me gustaría que la compartieras con todos porque son unos pasos muy específicos y que tienen mucho que ver con esa persona vitamina que podemos encontrar y sobre todo está nosotros preparados, ¿no? ¿Nos la quieres contar un poco? Bueno, este fue probablemente, me hace muchísima ilusión que me hagas esta pregunta, uno de los capítulos que más ilusión me ha hecho escribir del libro. Es decir, en un momento dado, yo tengo la suerte que mi padre, Enrique Rojas, que es un maestro, me enseñó cómo él trataba a los pacientes. Él siempre dice que la psiquiatría es una rama de la amistad y en un mundo a muchas veces tan frío a nivel terapéutico, siempre pensaba, papá, la verdad es que vaya frase, ¿no? Pero la gente viene y te abre su corazón, o sea, te abre los secretos de su vida, su intimidad. Y entonces, claro, yo tengo, yo esto lo digo y quizá haya algún paciente mío escuchándome, yo quiero a muchos de mis pacientes, o sea, les quiero, les tengo un cariño, pero que cuando les va bien, o sea, el otro día un paciente que lleva en el paro dos años, yo he tenido una entrevista de trabajo y han sido seis entrevistas, he vivido las entrevistas como si me fuera la vida en ello. O sea, digo, por favor, en el momento que te llamen, entonces, salió de la última, le llamaron, para decirles, te quedas, llamó a su madre, llamó a su padre y me llamó a mí. Digo, tomar un bombón, yo soy una loca del chocolate, todo lo cerebro con chocolate, un bombón porque este amigo mío, paciente, pero si le tengo, no, es decir, claro, te metes en sus vidas, es verdad que eso también te lleva a sufrir más, porque claro, te involucras más, es verdad que yo intento cuando salgo de consulta olvidarme del tema, pero los llevo en el alma, o sea, también tengo que reconocer que los llevo en el corazón y que a veces, yo a veces digo, ay Dios mío, este pobre, este otro, e intento ayudarles y me excedo de mi labor como psiquiatra en muchos aspectos, ¿no? Esto lo he contado alguna vez y a veces me da un poco de vergüenza decirlo, pero claro, cuando tú conoces a alguien tan íntimamente, de repente conoces a, imagínate, ¿no? Estoy todos con tu caso, ¿no? Esto me pasó hace como seis o siete años, tenía un paciente que era un tipo que no me consulta, su novia la había dejado antes de casarse, un drama, un tío estupendo, la novia se había liado con otro, él estaba hundido, cayó en una profunda depresión, yo le fui ayudando, le fui ayudando, estaba cada vez mejor, un trabajador, buena gente, buena persona y claro, yo le conocía pues con una intimidad como le conoce su madre y un día conocí en consulta a una chica que venía siempre acompañada de la hermana y entonces de vez en cuando hablaba con la hermana sobre la paciente y un día dije estos dos pegan un montón porque me hablaba de cosas y digo, esto tiene una cantidad de gustos comunes el que había sido mi paciente con la hermana de la otra y entonces hice, les invité a mí a una conferencia y les presenté y se casaron y acaban de tener su primer hijo entonces esto lo hago de vez en cuando y yo soy consciente que bueno, pero es que no, no puedo evitarlo. Una anécdota más cotidiana a mí me consta porque lo sé que estás muy comprometida con acompañar a las personas que de verdad necesitan ese acompañamiento que tú haces y eso es una cosa que se llama vocación y te guste lo que haces y me preguntás por la terapia vitamina que se lo voy a explicar en modo técnico lo primero que hago cuando viene un paciente es el primer día es que venga viene muchas horas o sea, está con mi consulta unas tres o cuatro horas porque le absorbo es decir, le hago todo por saber entonces veo lo que le trae a consulta entonces es tengo una depresión tengo ataques de pánico un problema de pareja soy muy ansioso tengo este tipo de personalidad a veces es un tema puntual a veces es un tema largo en el tiempo a veces es que trae una herida de la infancia que nunca consigo sanar mucha gente viene a mi consulta para temas de abuso que nunca he sido capaz de verbalizar con nadie y al leer mi libro quiere curarlo conmigo porque te da mucho miedo sacar este tema y lo primero que hago es explicarle al paciente ese primer día cómo funciona su cerebro entonces le hago un esquema vamos a ver tu cortisol esto es tu estado de amenaza esto es tu infancia estos son tus cimientos emocionales y le hago un esquema y hago un esquema que para mí es clave y le digo vamos a ver tú imagínate viene Pedro digo Pedro es una persona muy sensible muy obsesivo y muy rígido y muy tímido y entonces le digo Pedro esta es tu forma de ser digo Pedro tú ante el estrés como eres tímido te bloqueas ante el estrés como eres obsesivo entras en pensamientos en bucle ante el estrés como eres tan sensible estás súper vulnerable y le digo y tú somatizas de dos maneras Pedro tú tienes migrañas y tú tienes ataques de ansiedad y le digo Pedro ¿cuáles son esos factores de estrés? ver a mi ex ver que no tengo dinero para llegar a fin de mes las alturas pensar en mi hijo pequeño porque siempre me ha parecido que es el más débil de mis hijos solo pensar en el mes estreso es decir ¿qué te sube el cortisol? entonces Pedro como tanta gente lleva medicado toda la vida pues para las migrañas su bulexatin su tranquimacin y yo le digo vamos a trabajar factores de estrés y personalidad y tú vas a trabajar tu autoconocimiento como yo sé que soy tímido tengo que mejorar habilidades sociales como sé que soy obsesivo tengo que darme cuenta cuáles son los 5 tips que soy más obsesivo la gente que es obsesiva de cabeza hay gente que es obsesiva de orden hay gente que es obsesiva de organización gente que es obsesiva de tiempo de 8 a 8 y cuarto de 8 a 4 8 y 20 de 8 y 20 8 y 30 es decir hay obsesivos de limpieza hay obsesivos de la enfermedad los hipocondriacos entonces vamos a ir desmenuzando de dónde viene esto y te voy a dar tips y luego voy a desactivar tus momentos de estrés yo uso mucho la técnica del EMDR es una técnica que aprendí a hacer en Camboya y luego me certifique en España donde desactivas factores de estrés yo lo he hecho yo lo empecé haciendo en temas de abuso sexual ahora lo hago en muchos temas si tú hay una persona de tu trabajo que solo con verla que estas son las personas tóxicas que son las que te intoxican de cortisol solo con verlas por el pasillo pensar en ellas pues yo te hago un EMDR sobre esa persona para que tu cerebro cuando se topa con ella no active su estado de alerta a Pedro o a quien paciente que venga le digo necesitamos un poquito de medicación pero como estás somatizando pues te voy a dar omega 3 o te voy a dar probióticos para la parte inflamatoria del intestino o te voy a dar un poquito de magnesio o funcionan cosas naturales para no tener que medicar pero si hay que medicar se medica yo siempre digo que la medicación tiene que ser la grúa que te saca te saca del hoyo y las pautas es lo que te ayuda a que cuando yo luego te dejo en la calle clauing eso no vuelvas a caer al hoyo yo intento que la gente no vivas dependiendo de la medicación toda la vida porque al final te pierdes mucho la medicación ayuda es un impermeable pero al final la vida también hay que sentirla y hay que también saber gestionarla pero hay personas que por sus circunstancias digo mira por el momento mantenemos medicación vives con una persona con cáncer y tú eres su cuidador principal estás arruinado y tienes un problemón es decir hay circunstancias que para que el cerebro no sufra tanto y el organismo no se matice pues la medicación es muy útil gente que se niega a mí nunca nadie me va a medicar digo bueno es que claro tenemos muy mala imagen así que atrás tenemos un marketing nefasto pacientes como muy medicados salimos en las series y somos unos personajes siempre curiosísimos aunque ahora hay psiquiatras en todas las series o sea no hay una serie en la que la veas y no hay un psiquiatra o sea que yo supongo que habrá alguien haciendo un marketing un poco más positivo y luego por otro lado voy trabajando las heridas del pasado ayudando a gestionar el presente y ayudando a quitarle el miedo al futuro que es la ansiedad claro todos tenemos algún miedo al futuro el tema es que ese miedo nos paralice y entonces ayudo a esas personas de ayuda a esas personas para el futuro y poco a poco esa persona va teniendo las herramientas las herramientas entonces ya luego haces un acompañamiento ya luego los voy viendo con más distancias en el tiempo y es un acompañamiento para las diferentes circunstancias porque a todos nos van pasando cosas y de repente dices oye Marían pues ahora pues me he casado y he tenido un hijo y está enfermo y la enfermedad activa la hipocondría que ya estaba apagada y controlada bueno pues vamos a trabajarlo pero ya tienes las herramientas y para mí es súper importante tener herramientas en la vida para que gestionemos yo Marían conozco mis factores de estrés yo me conozco muy bien y entonces que hay tres, cuatro, cinco o seis cosillas que activan mi cortisol entonces bueno pues las intento gestionar y todos hasta el más calmado tiene cosas que activan su estado de alerta y cuando uno se conoce se siente aliviado y dice ay qué gusto que ahora lo entiendo todo claro es que has dado la clave en conocerte aceptar lo que yo y diciendo bueno es puntual esto llega porque tengo un mecanismo que hace automáticamente que yo dispare vale ya me conozco ya son estos tres, cuatro voy a intentar entrenarme para que no sea el disparo tan fuerte y voy a aprender a tener recursos para frenarlo o apaciguarlo o salir más rápido de ello serían un poco esos pasos totalmente y luego a veces uno dice uy yo prefiero no abrir esto yo este tema prefiero no abrirlo y en esto yo soy súper respetuosa yo el primer consejo que me dio una paciente la primera paciente que vi en mi vida que yo era estudiante que estaba haciendo prácticas me dijo nunca abras algo que no seas capaz de cerrar entonces esto me lo tomo muy a gala es decir alguna vez la mía el otro día es una paciente a la que yo tengo muchísimo cariño es achuchable que vino a mi consulta muy organizada muy expectiva un trabajo muy tal no para quieta y me contó su vida y de repente vi un foco y le dije oye por cierto vuelve aquí me dijo no quiero y le dije vale esto hace seis meses le dije yo me lo guardo y cuando estemos preparadas lo abrimos juntas y el otro día que estaba mejor todo lo tiene mucho más me dijo Marín yo estoy muy bien yo creo que ya estoy casi de alta le dije no hoy vamos a abrir el melón y me dijo crees que estoy preparada y le dije me tienes a mi delante y lo vamos a abrir pero esto es una cosa ultra dolorosa y cuando a uno le ha pasado esto en la vida lo tienes escondido en algún sitio y cuanto antes lo sabes mejor para ti o sea que te agredan que te humillen que te peguen que abusen de ti tiene sus consecuencias a veces los tenemos super encerrados y hay que dejarlo ahí por el momento pero si uno va a ser madre si uno de repente está embarazado etcétera son momentos de enorme vulnerabilidad y yo le dije a ella hoy es el día y lo vamos a hacer momento de enorme convulsión ella lloró muchísimo que me abracia a ella soy super la ositocina total y pero a la semana me escribí y me dijo cerremos Robien sigamos sanando esa herida es decir pero hay que estar preparados es decir y hay que confiar mucho en el terapeuta yo soy la primera que pienso que si tengo algo en mí pues tienes que ir a alguien que es contar lo que más te duele y poder tener a esa persona que le dices mira es que esto es esto es mi fantasma y que no te juzguen y que te entiendan y que para mí yo si tú me dijeras ¿quién es una persona vitamina? para mí la persona vitamina es la persona que te escucha con atención y no te juzga yo creo que estamos en un momento en el que te da la sensación de que cualquier cosa que cuentas todo el mundo ya está como maquinando mentalmente ¿no? y entonces cuando alguien te dice pues no pasa nada pues te escucha te atiende ¿qué gusto? oxitocina persona vitamina entonces yo creo que tenemos que ser terapeutas vitamina ¿no? es decir entiendo que estamos agotados los médicos los psicólogos los sanitarios porque ha sido una época durísima y entiendo que estamos y de hecho yo estoy tratando muchos sanitarios con estrés postraumático y es desolador el otro día se fue un paciente un médico un médico de UCI que está de baja de una ciudad de España y me contaba y me contaba y me contaba y me contaba y se marchó y me echa a llorar o sea qué horror se abrió y me contó como él se rompió por la mitad pero seguía yendo a trabajar porque había que estar allí ¿no? y entonces los sanitarios están muy cansados y hay que reanimarnos porque la salud física y mental determina la calidad de nuestra vida y que los sanitarios estén otra vez fuertes y que nos ayuden pues es un motor de la sociedad pero efectivamente es cierto que a veces nos cuesta ser esos terapeutas vitamina como digo yo porque estamos muy cansados porque ha sido una época difícil Sí porque ya en tu vida personal también ya llevas lo tuyo y ha sido y se fundamentales yo creo que también en esta pandemia hemos aprendido muchas cosas pero entre otras hemos aprendido que sin vosotros muchas veces no podemos seguir adelante que sois los profesionales que entendéis lo que nos pasa en el cerebro que para eso habéis estudiado que para eso os habéis formado que sabéis que la influencia que tiene en nuestro organismo y que aprendemos con vosotros como en tu caso que estás divulgando que es impresionante como lo cuentas que es expresarlo bien que lo entendamos todos que no es tan complicado y que muchas veces a veces huimos porque nos asusta la idea de meternos en esos jardines de los que no sabemos salir para eso estáis y que mucho tiene que ver también con la honestidad con uno mismo y con quererse y celebrar cada pequeño paso hacia un bienestar Totalmente y efectivamente que a veces cuesta pedir ayuda porque yo soy consciente que cuesta pedir ayuda y uno piensa bueno pues con esto toda la vida otro día una señora de 70 años que vi en consulta me decía Marían pero si llevo toda la vida con esto ¿para qué me lo abres ahora? y le dije no, no, no yo no te lo abro yo lo único que te digo es que tu cabeza te está empezando a fallar no tienes ganas de vivir tus hijos están preocupados por ti tienes nietos que te adoran y te diría una frase Ana y que ahora estoy repitiendo mucho a mis pacientes porque yo intento lo complejo llevarlo a la sencillez entonces digo la felicidad entre comillas consiste en ser capaces de disfrutar lo bueno y ser capaces de gestionar lo malo si tú lo bueno que llega no lo disfrutas porque estás pensando en lo malo porque hay mucha gente que le cuesta disfrutar lo bueno hay gente que es súper disfrutona hay gente que en lo bueno está en tensión y hay gente que en lo malo se bloquea bueno pues muchas veces uno dice yo a la gente le digo mira yo te voy a ayudar a que vuelvas a disfrutar de lo bueno de la vida y te voy a dar herramientas para que cuando llegue lo malo porque llega siempre todos nosotros nos llegan cosas malas siempre que no le pasen cosas malas a veces son enormes y a veces son pequeñas pero siempre pasan cosas siempre están pasando cosas yo creo que no lo he contado todavía pero te lo voy a contar yo entregué mi libro feliz por fin cuenta tu persona vitamina se lo di a mi editora y estaba agotada porque me costó mucho entregué el libro y me dijo mi editora que eso eran 120 páginas dije 120 páginas yo era que quito o sea cada página que quitaba fue un duelo esto lo quito este capítulo el de los ratones y la oxitocina el capítulo no sé qué lo quito fue bueno me fui despidiendo de las 120 páginas y entregué el libro y me fui a jugar con mi marido un partido de tenis para despejarme un poco y en un momento me había agotado y le dije a mi marido se acabó entonces dijo bueno un par de bolas más y me dio un raquetazo y entonces me dio un raquetazo me caía el sol y se me rompieron los dientes la mandíbula se me movió todo y entonces tenía que empezar a hacerme las fotos de promoción del libro bueno he perdido dientes me han operado varias veces y tal y entonces yo decía me he puesto a escribir sobre la persona vitamina y bueno la verdad es que lo cuento ahora con risas pero lo he pasado regular y siempre pasan cosas es que en la vida siempre pasan cosas y la vida consiste en decir y yo soy capaz de disfrutar lo bueno cuando tú de repente te estén pasando cosas buenas y no seas capaz de disfrutarlas piensa algo me está sucediendo voy a pedir ayuda voy a hablar con alguien y cuando algo malo me esté pasando y no sepa gestionarlo o me bloquee a lo bestia no tengas miedo a pedir ayuda porque hay especialistas que te saben ayudar en este tema antes de despedirnos te voy a pedir aparte de mandarte millones de besos y agradecimientos no de verdad que es me encanta escucharte aprende un montón lo cuentas de una forma pum las cosas claritas y el chocolate espeso danos alguna herramienta por la que podamos empezar habrá muchas personas que nos estáis escuchando ahora que estéis cerca de personas que están deprimidas tristes desanimadas perdidas que no sepan cómo se puede hacer para encontrar esa persona vitamina que esté en un momento que digan marian por dónde empiezo estoy desanimada o estoy acompañando a alguien que le estoy viendo que está cayendo o un padre una familia que vea un adolescente que está un poquito triste desanimado alguien que ha perdido un trabajo por dónde se empieza un pequeño tip bueno yo lo primero es que a veces aceptemos que podemos estar mal es decir decir bueno que estoy pasando una mala racha es que estoy pasando un mal momento que a veces pasa la vida yo estoy ahora mismo en un momento regular de mi vida lo segundo es decir qué pasó creo yo si tuviera una varita mágica que me gustaría que fuera el primer paso que cambiara que cambiara la relación con mi hijo que me pidiera perdón esta persona que cambiara este tema económico que me dejara de doler en la espalda qué le diría yo a un hada madrina si viniera y me dijera una cosa una cosa cuál es ese primer paso y en ese primer paso decir soy capaz de hacerlo solo o sola o necesito a alguien que me empuje es decir a mí me encantaría volver a encontrarme bien y volver a tener ganas de ver a la gente pero no me atrevo ni a llamar a mis amigas porque me da cosa que me vean así de mal bueno pues a veces quizás llamar a una amiga llamar a esa persona que le digo qué me encuentro mal necesito que me cuides ¿no? es decir no tener esa vergüenza que a veces nos da de reconocer que lo estamos pasando mal y ser conscientes que es profundamente lógico que ahora mismo estemos en un estado de desánimo han sido un año horrible y también tenemos que entender que hemos estado con muchísimo miedo sin poder salir de casa sin poder viajar sin poder hacer planes sin poder ver a nuestros seres queridos sin poder planificar sin poder abrazarnos sin poder vernos las caras es que es que lo lógico es que estemos reguleros o sea si todo el mundo estuviera estupendo ahora me parecería rarísimo volvería a estudiar el cerebro decir oye pues yo soy de los que me he quedado un poco tocado de los que me he quedado un poco tristón pero no sé si de esto se sale solo puede ser que de una gradación de 0 a 10 pues esté en un 3 o esté en un 6 o esté en un 9 es decir eso voy a decir a mi médico de cabecera se lo voy a contar a mi psicóloga a una amiga tal y que me diga oye esto se trata esto es una mala racha esto necesita medicación esto y muchas veces con dos o tres cositas ya y uno sale adelante gracias es verdad y se sale se sale y quería darte eternas gracias por pasar por aquí no solo por presentarnos este libro que es una maravilla fácil de entender de leer porque eres una fantástica divulgadora porque estás comprometida con todo lo que haces enhorabuena Marían Rojas disfrutando de tu discurso no te quiero robar más tiempo otro día si quieres volvemos a reunirnos cuando tú quieras porque es una gozada escucharte aprendemos muchísimo de ti y se nota que es vocacional y de ilusión y generosa y humilde siempre así que gracias de corazón gracias Marían cuando lo necesites y espero haber ayudado a la gente que nos escucha que yo intento que en este mundo a veces un poco caótico cuando nos cuesta encontrar el camino consigamos pues encontrar un poquito de luz que nos alivie es el dolor del alma que en muchas ocasiones todos lo sufrimos muchísimas gracias Marían está buena gracias gracias chao y Gracias por ver el video.